Y me gustaría destacar la gran responsabilidad que hemos asumido todos para que todos los recursos económicos del Plan de Cooperación y del Consejo Insular de Aguas se dediquen a sanamiento. Tenemos un problema en la isla que hay que resolver, que hay que tratar, que hay que cumplir y por lo tanto esa grado de responsabilidad me gustaría destacarlo. Y ese montante de 70 millones de euros que viene trabajándose desde julio del 2016 en un contacto directo desde el Consejo Insular de Aguas, técnicos del área de cooperación, haciendo una radiografía exacta de cada uno de los 31 municipios de la isla de Trelife que en este momento está en poder de las oficinas técnicas municipales. Tenemos mes y medio para analizar ese documento, de tal forma que con las prioridades y las necesidades que ha dictaminado este plan, los propios ayuntamientos en coordinación con los técnicos del área de cooperación y Consejo Insular dirán las obras que se van a invertir en el 2018-2020.